Soy mi ser y su pobreza Sueña el que al negrar empieza Sueña el que al negrar pretende Sueña el que agrave al imprente Y en un mundo en conclusión Todos sueñan lo que son Aunque ninguno lo entiende Y a quien intente reinar Yendo que ha de despertar Y en el sueño de la muerte Que es la vida, un frenesí Que es la vida, una ilusión Una sombra, una ficción Y el mayor bien es pequeño Sueño que toda la vida es sueño Y los sueños, sueños son Sueña el rico en su riqueza Que al más cuidados le ofrece Sueña el pobre que padece Su miseria y su pobreza Sueña el que al negrar empieza Sueña el que al negrar pretende Sueña el que agrave al imprente Y en un mundo en conclusión Todos sueñan lo que son Aunque ninguno lo entiende Música Entre peces de colores y medusas de cristal Mil océanos de ensueño Porta y surca sin parar En la popa una princesa En la proa un pescador Sobre la cubierta hay duendes Y en el mastil un dragón Hoy ya no quieres seguir Siendo barquito de papel Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social Las opiniones vertidas en este programa Son exclusiva responsabilidad de quien es la semilla Y no representa necesariamente El pensamiento de la línea editorial de esta emisora Te invitamos a disfrutar de un programa Donde la música mexicana Se hará viajar en el tiempo Dosis mexicana Iniciamos Se mira relampaguear El cielo está encapotao Hola amigos de Dosis Mexicana Ya estamos una vez más en su transmisión en vivo Miércoles 5 de la tarde Estamos aquí por Proyecto Radio MX ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Traemos hoy muchas, muchas exclusivas Muchas cosas Les vamos a hablar de La semana pasada Ya ven que estuvimos aquí a Miguel Alejandro Hablando de los aniversarios de María Félix Y pues bueno La madrina de honor Fue la señora Ketalabat Una señora hermosa De actriz De la época de oro De la época de Del cine mexicano Actualmente cuenta con 93 años de edad Pero Por problemitas de salud Derivado a su edad No pudo asistir físicamente al museo No pudo asistir a lo que es el Poner la ofrenda en la estatua de María Perdón Pero sí mandó un mensajito En la Se grabó Donde ella da sus impresiones Que está muy agradecida con el salón Con las personas de Del club de fans Y del salón museo La Doña Por haberla tomado en cuenta Por haberla invitado Aunque no pudo estar físicamente A ella le hubiera gustado Pero con problemitas de La presión alta Es que no pudo asistir Su médico no le permitió Pero también tuvieron un enlace en vivo En ese momento con ella Donde también estuvo presente Estuvo viendo un poquito De cómo era el salón De lo que estaba sucediendo Hicieron la inauguración virtual Por medio de ella De la sala de este año Que fue la sala Sobre todo para todas las personalidades Que estuvieron junto a María Félix Y por qué la señora Que tal la va Bueno, porque ella fue Amiga Primeramente del señor Jorge Negrete Participaron juntos en la Película dos tipos de cuidado Entonces ella era la pareja Precisamente de Jorge Negrete Y de ahí surgió su amistad Y cuando conoce a María Félix Se va surgiendo un poco a poco La amistad Y la señora que tal Asistió a la boda del señor Jorge Negrete Y de María Félix Fue de las pocas invitadas Posteriormente empezaron Tuvieron una amistad Ellas dos Ese día nos hizo un comentario De que Ya no salí Ella todavía A pesar de sus 93 años Es una persona fuerte Una persona con una vitalidad Que le gusta todavía viajar Cocinar ella misma Hacer sus cosas Tejer De hecho Jorge Negrete le apodó La arañita Porque siempre Todo el tiempo estaba tejiendo A su corta edad Porque ella empezó Muy chica en cine Pues bueno ¿Qué más les Les cuento Les platico Nos Tengo la fortuna La dicha de decir Estuve presente En la grabación De la entrevista Que se le hizo Que fue la semana pasada Teníamos de Marco Al fondo Fotografías De sus más de 160 películas Donde ella participó Y el Ariel de Oro Que le otorgaron Por su trayectoria No por una película Sino por su trayectoria Entonces Imagínense La personalidad Que te Que tuve Enfrente La personalidad Que invitaron Para ser la madrina De honor En los aniversarios De María Félix Estuvo mi querida Julia Palma También estuvo Toñita Eh ¿Quién más estuvo? Toñita María Julia Palma No recuerdo ¿Quién más? Híjoles Ah Jacqueline Goldsmith Pero bueno Ahora los grandes ausentes Fuimos Andrik Meras Y Paloma Viajera Pero ¿Qué les parece? Que Vamos a saludar A mi querido Andrik ¿Cómo estás? Hola Hola Mari Buenas tardes Hola Bueno Estamos en otra edición Como todos los miércoles De Dosis Mexicana Exactamente Estábamos hablando justamente Estabas hablando justamente Del homenaje que se le realizó Por el Por el aniversario luctuoso Y de nacimiento De la doña 108 Aniversario 108 del aniversario Del natalicio Y veinte Veinte aniversario Exactamente Estaría Dijésimo Si siguiera vivas Hubiera cumplido 108 años Pero bueno Imagínate Con esa vitalidad De esas mujeres De antes Digo de antes Porque híjoles Las nuevas generaciones Ya Le sopla el viento Y sienten que se quiebran Y ve Como la señora ¿Qué tal la va? Tú la vistes en los videos Tú la viste En las fotografías De hecho Ah no estoy en transmisión En vivo Pero no estoy viendo La transmisión No sé si nos están pasando Por ahí las imágenes Que les envié Son imágenes exclusivas Del salón museo De Club de fans La doña De estos dos queridos De Salvador Y de Alejandro Que tengo el placer De conocerlos Por parte de Miguel Alejandro Quien es ya Por noveno Año consecutivo LRP El relaciones públicas De Los aniversarios Entonces Imagínense ¿Cómo ves? ¿Cómo? ¿Qué sentiste Sandra Que este año No estuvimos presente? Pues sinceramente Bueno Tengo que decir Que si Si Bueno No hay No tengo como Un sentimiento De eso Pero puedo decir Que Bueno Hablando acerca De un homenaje A una Una figura Tan importante Como es la señora María Félix Es algo muy importante Que pues Se sigan recordando A los que fueron Que pues Personas Bueno Las personas importantes Que tuvieron que ver En el cine En el arte mexicano Que tuvieron que influir Con algo En la historia De nuestro país Y pues Si se siente Bueno Que cuando tuvo La dicha De estar El año El pasado Exacto En el homenaje Si se siente Una emoción Nervios Porque Estás en un homenaje De una De una persona Que fue muy importante Para la historia De México Ya que es Una actriz Que estuvo En el extranjero Tanto en México Y muchas Muchas películas Más de medios En tener de películas Que compartió También Compartió Con figuras Del cine mexicano Que estaban Como Jorge Negrete Que fue su esposo También Pedro Infante La única Que compartió Fue Tizón Amorindio En 1957 Que curiosamente Esta película Se estrenó Después del fallecimiento De Pedro Infante En 23 de octubre De 1957 Ya que Pues Pedro Infante Falleció En un accidente De avión Repentinamente Un 15 de abril De 1957 Mi querido André Ya te me adelantaste Pero bueno Sí Exactamente Fíjate que Doña Ketalabat Participó Con dos grandes De Bueno En esa película Participó Con dos grandes Que fue Pedro Infante Jorge Negrete Jorge Negrete Ya habían participado Antes Claro En el peñón De las ánimas Exactamente Pero ahí como que fue Un poco más El auge Pero es que Esa película Tiene mucho que ver Con que Precisamente Haya conocido A María Félix Porque nos platicaba La señora Ketalabat Que Doña Ketalabat Que María Félix Venía llegando Del extranjero Y en ese tiempo Precisamente Jorge Negrete Era el encargado De la ANDA Y Le dijo A Doña Ketalabat Hoy llega María Y tengo que recibirla Vamos a hacer una comida Solamente van algunos actores No es para Todos en general Quiero que tú me acompañes Y ahí fue donde Doña Ketalabat Conoció a María Félix Ahí nos platicó Que ahí se Ahí en ese momento En esa comida Se dio el flechazo Entre los dos Entre María Félix Y entre Jorge Negrete Jorge Negrete Aunque traían un poquito De conflicto Porque Habían tenido Un Un pequeño problema En una película anterior Donde participaron Pero bueno Todo Pasa Por algo En ese momento María Félix le dice A Don Jorge Negrete Cántame una canción Claro que sí señora Y empieza a cantarle No recuerdo qué canción Y ahí fue donde Se dio el flechazo Que terminó En boda Desafortunadamente Ese amor Duró muy poco Porque el señor Jorge Negrete Murió Muy temprana A muy temprana edad Fíjate Qué bárbaros Está así como que Las grandes estrellas Mueren En su Apogeo Tanto en edad Como en fama Y muchas cosas No sé si sea Los Algo del destino O qué esté sucediendo Pero qué les parece Que nos vamos a un corte Curiosamente Los tres gallos Exactamente Los tres gallos Oye, oye ¿A dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo Y regresamos Se va a poner interesante Quédate en casa Y escucha la programación De Proyecto Radio MX Con sentido social Uh, la la, chulada Para bailar la bamba Para bailar la bamba Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia Una poca de gracia Y otra cosita Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba Yo no soy marinero Yo no soy marinero Yo no soy marinero Yo no soy marinero Por ti seré Por ti seré Por ti seré Por ti seré Bam, 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 bam Bam, bam, bam Bam, bam, bam Bam, 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 bam Bam, 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 bam Para subir al cielo, para subir al cielo, se necesita una escalera grande, una escalera grande y otra chiquita. Allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba iré, yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oye, Hendrik, yo te iba a hacer una petición, ¿qué te parece si me acompañas el 30 de abril a una fiesta para que le cante las mañanitas a mi ahijada? ¿Y qué tal que se convierta en tu ahijada también? ¡Hendrik! Perdón, se me estaba yendo la señal. Yo dije, creo que eso ya no lo yo, eso ya, ya este, cuando le dije que de ahijada, creo que ya no me quiso responder. No, 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 es que se me está yendo la señal. Ah, bueno, ¿cómo ves? Que me vas a acompañar, vamos, vas a, ¿qué tal si te conviertes en el padrino de mariachi? Pero no, no le vamos a llevar el mariachi completo, nada más le vamos a llevar al cantante. Son unos tres años, para el 20 de abril en Guajimalpa. ¿A qué hora? Eh, no me acuerdo, deja checo la hora. Pero es sábado, no te preocupes, nos podemos desvelar y no hay problema. Tenemos lo posible por estar ahí. Va, órale pues, oye, ¿pero qué tal si les dejamos una probadita y nos cantas una canción? Claro. Ya tienes por ahí todo preparado, ya el mariachi está listo. Ahora, sí, 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 bueno, vamos con esta canción. Y recordando al señor Pedro Infante, que en paz descanse, vamos con esta canción escrita por Rubén Fuentes y Alberto Cervantes. Se titula Cien Años. Posaste a mi lado. Con gran indiferencia, tus ojos ni siquiera, voltearon hacia mí, te vi sin que me vieras. Te hables sin que me oyeron, se ahogó, ven, dentro de mí, me duele hasta la vida. Saber que me olvidaste, pensar que en desprecios me desgachó de ti. Y sin embargo sigues, unirá mi existencia, y si vivo cien años, cien años, pienso en ti. Pasaste a mi lado. Con gran indiferencia, tus ojos ni siquiera, voltearon hacia mí, me vi sin que me vieras. Te hables sin que me oyeron, se ahogó, dentro de mí, me duele hasta la vida. Saber que me olvidaste, pensar que en mi desprecios me desgachó de ti. Y sin embargo sigues, unirá mi existencia, y si vivo cien años, cien años, pienso en ti. ¡Bravísimo! Cien años en la voz de mi querido Andrick. Y pues ahora sí, entramos de lleno a nuestro tema. Quedamos que Pedro Infante nació un 18 de noviembre de 1917 y falleció un 15 de abril de 1957, que es dentro de dos días precisamente. Y su nombre verdadero era Pedro Infante Cruz. Exactamente. Falleció a una edad temprana por causa de un accidente. ¿Sabías que no era el primer accidente en avión que él tenía? Que este fue el tercero, los dos anteriores. Es muy cierto. Fueron lesiones, nada más lo que tuvo, pero en esta ocasión falleció. ¿Sabías? Curiosamente, en los dos accidentes anteriores tuvo que ser operado. Exacto. Bueno, bueno, le tuvieron que poner una placa en el cerebro. ¿En la frente? Ya que terminó inestimado. Y terminó, bueno. Una cicatriz en la barbilla y la placa en la frente. Así es. Exactamente. Y pues otro, bueno, bueno, y pues ya cuando falleció, cuando se dio a conocer la noticia, una de las cosas por las cuales se reconoció que era nuestro gran Pedro Infante fue por la placa. Por la placa. Justamente. Exactamente. ¿Tú sabes por qué le decían el oreja de oro? No. No. ¿Eh? No sabías. Bueno. No, eso sí no. Precisamente porque él necesitaba 15 minutos para prenderse la letra de su canción, 15 minutos para poderla lucir, para poderla pulir, y 15 minutos tardaba también para grabar. Una canción. Ese era el. Guau. El poder de retención que él tenía, ese compromiso, ese profesionalismo. Un gran profesionalismo de parte del señor. Exactamente. Entonces, imagínate. Producción de los plebes nos manda muchas manitas hacia arriba. Pero bueno, contrario a lo que él nos demostraba en sus tantas películas, ¿cuántas películas más o menos? Más de medio centenar de películas y inició en 1943 como actor en la Feria de las Flores. Entonces, como cantante, inició en 1939. Exactamente. Y grabó aproximadamente 314 canciones. Más de 60 películas. Y contrario a lo que siempre estamos acostumbrados a verlo, en todas sus películas era de que era el fumador y el borracho. Que siempre llegaba a darle serenatas a las mujeres con el mariachi, con la guitarra. Y siempre era de traer la botella en la mano, las escenas de cantina y todo eso. Pero contrario a eso, él en su vida privada no bebía, no fumaba y era 100% deportista. Entonces, las escenas donde le tocaba ser boxeador y todo eso, pues no le costaban mucho trabajo. Entonces, imagínate cómo era tan complicado recrear una escena de un borracho cuando realmente tú no lo eres, ¿no? Cuando él no lo era. Exactamente. Pero lo hacía muy bien. Pero lo hacía perfectamente bien. Entonces, imagínate. Una de sus mejores interpretaciones, está haciéndolo como borracho, es en la canción Ella y no volveré. Exactamente, imagínate. Sin duda que, bueno, cuando interpretaba en las películas, se metía mucho en el personaje. Y vaya que, si la mayoría de sus películas, como bien dices, Marín, era o el borracho, el fumador. Pero que siempre, siempre, siempre tenía como que la característica que era coqueto, que siempre se trataba de sacar como que, bueno, sacar unas bajo la manga a la protagonista y demás. Exactamente. Exactamente. Ese era, pues es que era la época de oro, era, bueno, era la época de ese estilo, era la época donde el cantante de música mexicana, el del ranchero, era el macho que traía a miles de. Tenía que ser coqueto. Claro, claro, que traía a miles de mujeres. De nacimiento. A su alrededor. Entonces, imagínate si lo hacía en su vida privada, que no lo hiciera en las películas, porque tuvo tres mujeres. Que es. Cierto. María Luisa León, que fue la primer mujer y legalmente fue la única, porque nunca se dio el divorcio con ella. Después fue la señora Irma Dorantes y al último Lupita Torrentera, que precisamente Lupita Torrentera estaba, estaban en ese momento como en un conflicto de amor. Cuando él falleció, él estaba en Mérida. Su premura por regresar cuanto antes, precisamente a la Ciudad de México, era reencontrarse con Lupita Torrentera y arreglar esos asuntos que había entre ellos. Y pues desafortunadamente, pues ya no llegó, ya no llegó porque sucedió este accidente. Por ahí hay una anécdota, no sé si te la he platicado. Que. Claro. Bueno, de mi querida Santa. Platíquenla, platíquenla. De mi querida Santa Oviedo, ella fue la presidenta de la música tradicional mexicana en la ANDA. Igual, ella conoció a Pedro Infante. Ahorita ya es una persona mayor que aún sigue cantando, aún sigue interpretando, aún sigue en los medios y en el medio como lo que le apasiona. Pero ella empezó también muy chica. Ella ganó premios, ella viajó. Precisamente, ella estaba en Mérida al mismo tiempo que Pedro Infante. Santa, siendo una jovencita de 15, 16 años, pues era su mero auge de Pedro Infante, ¿no? Las jovencitas. Pues bueno, pero no, no intentó nada con Santa, simplemente que cuando Santa, Santa estaba en esos días que también tenía que regresar a la Ciudad de México, ya tenía su vuelo, ya tenía su boleto y todo. Luego, llegó Pedro Infante y le dijo, oye, yo mañana mismo me regreso en mi avión a la Ciudad de México. ¿No te quieres ir conmigo? Vámonos, yo ya lo tengo rentado y mañana mismo llego a la Ciudad de México. Santa le dijo, no, porque yo ya tengo mi boleto para tal día. No lo puedo cambiar. Yo me quedo y nos volvemos a ver en la Ciudad de México. Pero por algún momento, Santa sí estuvo tentada a subirse a ese avión. Pero precisamente por tener ya ese boleto comprado y todo, pues a la mera hora no se subió. Pasa el desafortunado accidente que muere Pedro Infante y ahora nos platica la señora Santa. Imagínense que yo hubiera viajado en ese avión. No estaría el día de hoy contándoles esta anécdota a todos ustedes. Le mando un abrazo y un saludo a mi querida Santa hasta el Club Campestre Teotihuacán. No sabías esa parte de Santa, ¿verdad? Mi querido André. Me acabo de acordar que nos lo contó el día que fuimos tú y yo justamente a su rancho. Ah, ¿te acuerdas? Sí, justamente. Ya, ¿te acordaste? Exacto. Me acordé que nos lo contó justamente en un descanso que tuvimos. Entre tantas horas de grabación. Entre tantas grabaciones justamente. En uno de esos lapsos de descanso nos lo contó y sí me quedé como que muy sorprendido. Porque sí, sí es una de esas experiencias entre la vida y la muerte. O sea, como de, si hubiera tomado esta decisión no estaría con ustedes y es como... Exactamente. Muy increíble. Muy increíble. Imagínate. Cuánta, eh... Porque falleció Pedro Infante, el piloto, ¿y quién más venía? André, ya se quedó callado. Está fallando la señal. Ah, está fallando la señal. También otra de las, de las películas muy icónicas de, de Pedro Infante fue la de Martín Corona, que esa inició como radionovela. De ahí también estuvo El Piporro, que es Eulalio González Ramírez, empezaron como radionovela y posteriormente ya la, ya la transmitieron. La adaptaron. La adaptaron a una película. Per cine. Sabías que en esa película salió una mujer muy bella, que todo mundo la conocemos, pero que como que no, 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 no la ubicamos. Tú sabes... Cuéntanos ese dato, María. Ok, tú sabes, eh, quién es, eh, la bruja del setenta y uno de la famosa serie de El Chavo del Ocho. Claro. Pues, ella es la protagonista de, de esas películas de Martín Corona. ¡Wow! ¡Wow! Y eso, todo eso se lo debo a, 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 a mi instruyente que tengo ahí en casa, porque yo tampoco lo hubiera imaginado, eh. ¡Ay! Imagínate, cómo, cómo, cómo es esa, esa gente, toda esa generación de lo que serían nuestros abuelos. De actores, que vivieron una época muy bonita, en cuestión de, pues, de todo. Pues, ya lo hemos dicho una y otra vez, ¿no? Cada época es muy diferente, cada generación es muy diferente. Pero aún, a pesar de que han pasado tantos años, Pedro Infante sigue siendo el gran ídolo de México. Muy cierto, María, ya que, pues, sigue marcando generaciones, algunas de sus canciones, pues, seguramente, no las hemos aprendido, no sé, quizá en algún otro artista, o, pero hemos escuchado alguna canción de él. Tal vez no sea por la propia voz del señor Pedro, pero, quizá en algún otro artista, pero no la, nos las hemos aprendido y la hemos cantado. Y nos hemos llevado a la sorpresa de que seguramente de, esta la canta Pedro Infante. Por ejemplo, el Yo no fui, la canta Pedro Infante con la banda El Recodo, que decir que la banda El Recodo es de las, por decir, la primera banda que existió en México, hace mucho, 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 mucho tiempo. Y, exactamente, la, la actual banda El Recodo. Y después existe una versión muy famosa con, con este Pedro Fernández. Pedro Infante, Pedro Fernández, digo, perdón. Y, de hecho, ¿sabías que el nombre de Pedro Fernández es, precisamente, como homenaje a Pedro Infante y Vicente Fernández? Justamente, porque. Por eso es el Pedro Fernández. Él, él, él admiraba mucho. Exactamente. Él lo admiraba mucho a Pedro Infante. Y, Fernández, porque, justamente, le dio, bueno, la padre y no, don Vicente Fernández, en paz descanse. Exacto. Y, y, y él escuchaba mucho a Pedro Fernández en su infancia. Eh, él contaba que en una radio escuchaba mucho, mucho, mucho las canciones del señor Pedro Infante. Precisamente, mira cómo, cómo todo se va entre las. Y fue la inspiración de otros artistas, igual, hablando del señor Vicente Fernández, fue la inspiración de él y de otros artistas más. Y decir que también datos curiosos del señor Pedro Infante, que, pues, compartió al lado de muchos, muchos artistas y cantantes, como el señor Luis Aguilar, compartió en películas también. Del Charroavitia, que después, a lo mejor a las nuevas generaciones no les suena ese nombre. ¿No está fallando la señal? No está fallando la señora, no sé, pero del Charroavitia, que a lo mejor a las nuevas generaciones no les suena ese nombre, pero vamos a hacer un especial, precisamente, dando todos los datos. ¿Quién fue el Charroavitia? Que fue también otro de los grandes exponentes de la música mexicana en aquella época. Exacto. No, nada más existen. Son varios artistas que han marcado la historia de México. Demasiado, exactamente. Muy cierto. Entonces, imagínate. Ah, me dicen aquí, Hechicero es una cajita de sorpresas. Sí, porque si supieran, todos estos datos, todas estas películas de Pedro Infante, Antonio Aguilar, pues de todas esas épocas, yo las veía, de chica las veía con mis abuelos, con mis tías y todo, pero yo no les encontraba un porqué. El sentido. Exactamente, yo me sentaba con ellos a ver la televisión y hasta ahí, ¿no? Pero actualmente, ya después, conforme fui creciendo, empecé a tomarle sentido porque yo decía, ay, mira, qué padre, qué padre ver aquella época por medio de estas películas, ¿no? Pero no le ahondaba más al tema. Ahora que llegó mi marido a mi vida, se puede decir, ay, ahora sí soné bien cursi, pero bueno. Resulta que él es quien me ha dado otra perspectiva de cada película, de los personajes, de las canciones, de los escenarios. Porque déjenme decirle, la mayoría que estamos aquí en este programa somos originalmente de Azcapotzalco. O algo tenemos que ver con Azcapotzalco. Así es. Una de las películas que filmó Pedro Infante con Sara García es la de Rancho Grande, creo se llama. Y se grabó en la ex hacienda El Rosario. En la ex hacienda El Rosario, en la hacienda de Cariaga, precisamente. Justamente. Hoy actualmente lo que es el casco de la hacienda está convertido en el área de comida del Toad Center del Rosario. El Town Center, justamente. Pero quien quiera conocer cómo era la hacienda, cómo eran los caminos, cómo eran los montes, los lagos que estaban alrededor de todo eso, que hoy todavía existe un poco lo que es el tesozomoc, y del otro lado era Los Reyes y Stacala. En esa película se ve perfectamente cómo era nuestro Azcapotzalco en un principio. Entonces, imagínense si no. Muy diferente. Demasiado diferente, imagínate. Seguramente que sí. Pues sí. Añerol C, Javier. Vaya que, pero sí vaya que sí que las, bueno, las películas de Pedro Infante, sí, yo también comparto lo que tú dices, que yo cuando de niño me sentaba a verlas con mi abuelita, con mi bisagüero, que aún tengo la oportunidad de convivir con él, pues no la entendía, no tenía como que, no le encontraba mucho el sentido. Pero las veía. Yo hace unos meses que pudo, bueno, ¿cómo se llama? Pues pudo estar con nosotros unos meses aquí en casa. Estuvimos viendo unas cuantas películas del señor Pedro Infante, de Jorge Negrete, demás, y pues estuvimos, bueno, empecé a encontrar sentido a las películas, a los chistes que había en esa época. Las empecé a disfrutar porque, porque decía, es que no les encuentro el sentido y ahora les encontré aún más y pues las disfrutas, o sea, las empiezas a disfrutar y no hay vuelta atrás. La verdad es que sí están muy, están muy padres. Exactamente, fíjate que hablando de chistes, Pedro Infante era muy bromista, era, era, todo el tiempo estaba haciendo bromas, haciéndoles bromas a sus compañeros y todo. Hace rato estaba leyendo a Sara García, con ella grabó infinidad de películas y ella era ya, bueno, en las películas era una persona mayor, que realmente en la vida, este, privada, era una persona muy joven, pero hizo sus trucos, se tuvo que, se quitó todos los dientes para parecer una, una persona ya de la tercera edad, para poder interpretar a María, a este, a Sara García. No sabías ese dato, Andrik. Bueno. Me lo habías contado, bueno, me lo contaste y me acaba de acordar recientemente también, pero, este, es algo muy impresionante como los actores se tienen que meter tanto en el papel, y tienen que hacer sacrificios, exacto, el sacrificio que tienen que hacer, no sé, en un papel tienes que subir de peso, te tienes que hacer más delgado, o, no sé, como lo que hizo la señora Sara García, que, pues, wow, mucho respeto, porque es para su profesión. Exacto. Y, pues, qué, qué increíble que se entreguen tanto a algo que, que aman. Cosa que ya no existe actualmente, lo digo y lo vuelvo a repetir, y todas las veces no me cansaré de decirlo, cosa que ese profesionalismo no existe actualmente, esa entrega, esa pasión por la que realizaban las cosas, se está acabando, se está perdiendo. Pues, te decía, que en una ocasión, en una, ah, ya ves que en las películas donde salía Sara García, siempre era de regañar a los nietos, al, sí, por lo regular era su nieto, Pedro Infante, y siempre era de agarrarlo a bastonazos, pues, Pedro Infante, la, la producción le ponía un bastón especial a Sara García para que pudiera darles de bastonazos y no les doliera a los actores, pero Pedro Infante ahí entre sus mañas cambiaba el bastón que le ponían a Sara García de producción por el original, pues, ya te imaginarás lo que sí dolía a la mera hora, porque Pedro Infante en sus bromas le cambiaba el bastón, entonces, imagínate. Ay, bromas que se quedan en el set de grabación y, pues, momentos que se quedan entre los actores, justamente. Imagínate cuántas anécdotas no se quedaron entre todos los actores que, que participaron en tantas películas, y que el día de hoy ya son toda una leyenda, todas esas familias, todas esas familias, esas generaciones que tienen algo que contar, como la generación de los infante, de verdad, yo conozco algunos y aunque dicen no hay conflicto, no hay nada, pues siempre va a existir un poquito del ego, ¿verdad? Pero, pues, ¿qué les parece? Seguimos aquí en el programa de Dosis Mexicana. Recuerden escucharnos todos los miércoles a las cinco de la tarde por todas las plataformas de Proyecto Radio. Y estamos próximos a cumplir, ¿qué podríamos decir? El segundo aniversario del Día Nacional de la Música Tradicional Mexicana, ya este año por decreto presidencial salió en la Gaceta Oficial el febrero y el Día Nacional es el 24 de abril, un día que se pugnó varias personas, un grupo de cantantes de música mexicana, porque la música tradicional mexicana tuviera ya su día como tal, porque eso es lo que nos sigue marcando como mexicanos. Pero, ¿qué les parece si nos vamos a un corte y regresamos? Seguimos hablando de este tema. Regresando del corte. ¿Quieres un espacio donde puedas ser tú y compartir todo lo que te sucede, piensas y sientes? Llegaste al lugar indicado. ¿Es neta? ¿Un hombre hablando de temas para nosotras? Obvio. En Hablando de Ti con Leo podrás encontrar una respuesta diferente a todas tus interrogantes. También tendremos invitados y especialistas para hablar de lo que a ti te interesa. Escúchame todos los miércoles a las 8 de la noche por Proyecto Radio MX con sentido social. Bueno, me convenciste. Porque si no hablas de ti... ¿Quién? Leo ya psicología y Proyecto Radio MX te invitan a escuchar los lunes a las 11 de la mañana a Anayeli, Compartiendo experiencias y hablando acerca de temas de desarrollo personal, aprenderás sobre las decisiones para ser feliz. En el programa Reconexión. Solo por Proyecto Radio MX con sentido social. Te esperamos todos los viernes de 11 a 12 del día en PIC 40 Parada Obligada. Con temas de interés para todos como balance y equilibrio, control de emociones, salud integral, inteligencia emocional, estilo de vida para lograr tus metas. Un programa creado para y por personas de 40 y más. O sea, chavo ruco. Solo por Proyecto Radio MX con sentido social. Con raíces fuertes como su fijación, crema para peinar, huella hau. Con gran durabilidad en tu peinado diario. No deja residuos ni deja grasoso tu cabello. Con cuatro aromas legendarios. Coco, kiwi, frutos rojos y mate. Lucirás espectacular y fresco. De venta en Barber Corner Store. Manzanares, número uno, esquina con calle de Roldán, Cuauhtémoc, Ciudad de México. Facebook, Barber Corner by Daily. O al teléfono, 55-64-20-74-34. Guaya House. En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55-64-18-82-80. Con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55-64-18-82-80. Ahora te toca hablar a ti. Y pues... Precisamente el día de ayer falleció el fundador de Grupo Radio Fórmula. Así es. Estoy tratando de buscar el nombre, pero hice limpieza de mi celular y creo que lo borré. Yo lo busco, Mari, no te preocupes. Bueno, este... Este... ¿Qué? A ver. El señor se llamaba Don Rogelio Azcárraga. Ándale, Rogelio Azcárraga. Precisamente el fundador de Grupo Radio Fórmula. De Radio Fórmula. Precisamente ayer falleció y pues bueno. ¿Qué les parece? Hace rato hablaste de un tema, mi querido Andrik. Sí. Ah, de cuando estábamos hablando de Pedro Infante, de cuando falleció. De que falleció y de que una de las formas de identificarlo fue la placa. Pues hay muchos, hay muchos temas, hay muchas cosas que se dicen en el medio, mucho expectativa porque nadie lo puede afirmar al 100% si es o no es. Pero pues bueno, sabes del tema, sabes de la fotografía y del tema que se ha andado, que ha andado rondando. Porque dicen que realmente Pedro Infante no falleció en ese accidente automóvil, de aviación, perdón. Pues... Sino que realmente... Justamente siempre hubo el rumor de que no falleció. Bueno. Siempre hubo el rumor, pero pues sí, bueno, siempre va a haber con el artista como que el rumor de que va a haber muchas noticias, que se hizo esto, que se hizo esto, que se hizo el otro. Pero pues yo siento, bueno, en lo personal, Mari, bueno, no conozco mucho sobre eso, pero yo siento que muchas veces si uno llega a saber, bueno, llega a decir como que tanto eso, la familia sí, la familia del artista sí se... Termina creyéndoselo. Más que nada sí lo llegaría a sentir como que mal, porque dirían, pues, oye, es un familiar mío, pues... Pero si es un mismo familiar el que hace el comentario. Bueno, pues, sí, la entrevista que dijo un aparente sobrino del señor Pedro Infante, pero tú sabes que muchas veces las entrevistas pueden llegar a ser, pues, bueno, pueden llegar a decir como que cosas que no sabemos, no sabemos. Bueno, porque fue rumor durante muchos años. Muchos años porque apareció un señor. Exactamente. Se llamaba Antonio Pedro. Pero hay un estigma en cuanto a las figuras que están en su apogeo, como ya lo decíamos, tanto artísticamente como de su vida privada en plena edad, que fallecen. Y también está esa línea de que dicen que han sido desaparecidos por el narcotráfico. El narcotráfico siempre ha existido y que los artistas precisamente tenían nexos con el narco y por X cosa ellos deciden, ¿sabes qué? A partir de hoy ya estás muerto y que a partir de hoy ya estás muerto y te quedas conmigo, ¿no? Fingimos tu muerte y así todo el mundo va a decir que estás muerto. No te van a buscar, no, nada. Pero después apareció este personaje precisamente donde dicen que la sonrisa, que las facciones, las manos y todo eso son muy parecidas a Pedro Infante. Han hecho comparaciones de cómo se vería Pedro Infante si hubiera llegado a esa edad, ¿no? Dicen que es muy probable que sí haya sido él, que por ahí una familia lo recogió, creo que en San Luis Potosí, no recuerdo bien. Allá estuvo escondido muchos años, ahí estuvo viviendo una vida normal, sin ser el artista, sin ser Pedro Infante. Y después esa pasión y ese amor por el canto y por el público le hizo regresar a los escenarios. Y toda la gente decía que era Pedro Infante. Había mucha gente, hay muchos que dicen que hasta Lupita Torre entera llegó a ir a ver a esta persona que los fans sabían que era Pedro Infante. Están estas dos vertientes donde los fans de Hueso Colorado dicen que no era, pero también hay fans y gente que dice que sí era Pedro Infante. Eso solamente... Es lo mismo, bueno, es exactamente lo que veníamos comentando, Mariquipés. Hay puntos divididos en estas teorías que pueden llegar a ser que sí, pueden llegar a ser que no, pero en realidad uno no lo sabe. Así que pues son teorías que vienen, vienen ya desde hace mucho tiempo, son ya, ya vienen desde hace muchos años que los mismos fans o medios o demás lo vienen diciendo. Pero yo vi una entrevista precisamente de uno de sus nietos el año pasado. No es cierto, no fue ni el año pasado, fue hace un par de meses, donde precisamente asegura que este personaje era en realidad Pedro Infante, uno de los propios nietos. El día de hoy queríamos traer a una de las nietas, precisamente a mi querida Heidi Infante, pero por no concordar en fechas, no pudimos tenerla aquí, pero posteriormente la vamos a invitar, vamos a platicar con ella sobre todo esto, que nos diga todos los secretos de los Infante. Ya nos tocó entrevistarla en alguna ocasión, ya la conoces mi querido Andrik, y tiene todo el... Sí, cierto. Todo el carisma de lo que era Pedro Infante, porque precisamente Heidi Infante tiene todo el carisma de lo que era Pedro Infante. Se da a querer con el público, entonces imagínense, digo, ya nada más que esta mujer nos haga un espacio en su agenda, y la podamos tener aquí con nosotros para una entrevista muy interesante. Y pues bueno, esa vertiente de que dicen que lo desaparecieron los narcos, siempre va a existir con él y con todas las estrellas, como sucedió en su momento, y sigue sucediendo con Jenny Rivera, que dicen que no murió, sino que... Con Valentín Elizalde. Con Valentín Elizalde. Ah, no, perdón, sí. ¿Con quién? Con que dicen, no. Ah, no, ese no, perdón. Pero imagínate. Se me viene el nombre por los nombres de la regional. Estrellas tanto de México como de Hollywood, fallecieron entre los 25 y 35 años, cuando precisamente estaban despegando su carrera, como también acaba de suceder con Selena, que acaba de ser su aniversario, el 31 de marzo también. Entonces, imagínense. Un 31 aniversario. ¿Cuántos años? De la muerte de... No. Bueno, 30, no, 30, 30, 30. No. ¿Cuántos años tiene que murió Selena? Tienes razón. 29 años de su fallecimiento, 29 años de su fallecimiento. ¿29? ¿En serio? Sí, porque falleció en 1993. Ay, no inventes. Yo, bueno, está bien. Los años no pasan en balde. Ya, mucho. Sí, dije, ¿cómo está eso posible? Pero bueno. ¿Cómo? ¿Quiénes más otros? Pues... Que han fallecido. Marilyn Monroe. Más tuviéramos. Y siempre he tenido una muerte tráctica. Elvis Presley. Michael Jackson. Son leyendas que básicamente siempre va a ver el rumor. Que precisamente... Aquí hice un comentario, Connie Ramírez, dice, para los fans nunca morirán las leyendas. Y creo que eso es verdad, totalmente. Exactamente. Es lo que iba a decir, era lo que iba a decir. Precisamente, fallece la persona, su cuerpo físicamente desaparece de la tierra, pero nace una leyenda. Y pues bueno, esto fue Dosis Mexicana, amigos, se ha acabado el tiempo. Yo los dejo con mi querido Andrik Meraz, con la canción de ¿Quién será? Yo me despido y nos vemos el próximo miércoles con una gran sorpresa. Síganos en todas las redes sociales como Dosis Mexicana y toda la programación de Proyecto Radio MX. Mi querido Andrik, muchísimas gracias. Que empiece el mariachi. Gracias a ti, Mari, por... Bueno, bueno... Cántanos. Muchas gracias a ti, Mari, por un gran programa que tuvimos otra vez hoy. Pues gracias a todo el público que nos estuvo viendo hoy en Dosis Mexicana. Nos vemos la siguiente semana con una gran sorpresa. Los estaremos notificando en la semana, en las redes sociales de Dosis Mexicana, en Facebook o en Instagram, como Dosis Mexicana nos pueden encontrar. Y... ¡Andrik, canta! ¡Canta! Sí, no se nos acaba el programa. ¡No se acaba el programa! ¡No se acaba el programa! ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me despañe? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar. Yo no sé. Yo no sé. Yo no sé si volveré a querer. Yo no sé. Yo no sé. Yo no sé si el querido volveré a vivir. He querido volveré a vivir la pasión y el calor de otro amor, de otro amor que me hiciera sentir. Me hiciera feliz. Yo no sé si la que me quiera a mí. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me des tu amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Gracias por habernos escuchado a través de Proyecto Radio MX. Esto fue Vosis Mexicana. No te pierdas nuestro próximo programa. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Gracias por ver el video.